Bueno, el presidente de la República envió al Congreso Nacional una solicitud para que se declare el estado de emergencia en la República Dominicana. Esa aprobación tiene que hacerse en el Congreso Nacional a través de ambas cámaras. Pero, ¿qué significa esto? ¿Cuáles son los poderes que le entrega el presidente de la República si hay un periodo específico por el que se puede utilizar esta excepción? De eso vamos a hablar con el jurista Cristóbal Rodríguez, especialista en derecho constitucional, doctor en derecho constitucional, para que nos aclare estos asuntos. Así que le damos los buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Vamos a ofrecer un cafecito de inmediato? Sí. Apropiado. Para despertar bien. Muchísimas gracias. Bienvenido. Uchi Lora va a estar participando con nosotros de manera remota, como lo hemos estado teniendo desde ayer. Así que Uchi se integra, Uchi. Sí, señor. Salud. Salud. Bueno, para comenzar, de entrada quisiera saber si estos poderes le permitirían al presidente gobernar por decreto. Bueno, no. El estado de excepción, tal y como está configurado en la Constitución Dominicana, entre los artículos 262 al 266, contempla la adopción de medidas excepcionales en determinados supuestos. Cuando el país está en riesgo de una invasión extranjera, que ponga en riesgo la soberanía nacional y la integridad del territorio. Cuando el país está en riesgo de una asonada militar que ponga en riesgo la estabilidad de las instituciones. O cuando hay una emergencia que implica el riesgo del aparato económico, de la salud o de la integridad física de las personas. Esos son los tres supuestos. Para eso, entonces, la Constitución, primero, el presidente de la República no puede automáticamente declarar el estado de excepción. Tiene que solicitar la autorización al Congreso de la República. Es decir, el Congreso podría negarlo, número uno. Número dos, excepcionalmente, el presidente podría declarar el estado de excepción sólo si el Congreso se encuentra en las vacaciones legislativas que median entre las legislaturas. Es decir, entre una legislatura y otra hay unas vacaciones legislativas. Cuando eso, si el Congreso estuviera, que no es el caso en este momento, en unas vacaciones legislativas, sólo en ese caso el presidente podría. Pero debería de inmediato convocar a las cámaras legislativas para que las cámaras legislativas se pronuncien sobre las acciones adoptadas por el gobierno. Luego, la Constitución es muy clara al expresar que durante los estados de excepción los funcionarios electivos permanecen en el uso de todas las atribuciones constitucionalmente reconocidas, lo cual implica que el Congreso de la República, senadores y diputados, no pierden sus atributos. Hay un mandato, hay una disposición expresa de la Constitución en ese sentido. Siendo así, siendo así, entonces no hay posibilidad de que haya suplantación, de que haya un concepto en la Constitución de que haya... El Congreso se mantiene en excepción permanente. No sólo el Congreso no pierde sus atribuciones, no sólo las mantiene, sino que la Constitución manda a que haya un flujo permanente de información y de intercambio entre el Ejecutivo y el Congreso, porque el Congreso tiene que monitorear las actuaciones del Poder Ejecutivo y de las agencias del Poder Ejecutivo. Bueno, en la Constitución está, en función de cada una de esas condiciones que tú hablabas para declarar los estados de excepción, en la Constitución se establecen tres modalidades de estado de excepción. Una, bueno, lo que nos gustaría es que nos indicara cuáles son estas modalidades y a cuál corresponde la solicitud que está haciendo ahora el Estado Dominicano en medio de esta situación. La primera es la del estado de conmoción interior. Bueno, es la segunda realmente. El estado de conmoción interior. Hay una azonada militar, una huelga general que de pronto se salió de los rieles institucionales y deviene en estallidos incontrolados de violencia, un plan para destituir el gobierno por vía de un golpe de Estado. Es decir, acciones de fuerza gestadas desde el interior del país que ponen en riesgo la institucionalidad. Eso es lo que la Constitución define como estado de conmoción interior. El estado de defensa, que es el primero, se distingue de este en que los riesgos provienen del exterior, una invasión extranjera que atenta contra la integridad del territorio y contra la soberanía estatal de la República Dominicana. Y finalmente el estado de emergencia, que es la modalidad de estado de excepción cuya solicitud ha sido cursada al Congreso de la República en el día de ayer por el Poder Ejecutivo. Solicitud de que se apruebe, de que se le apruebe al presidente la declaratoria o que se le autorice la declaratoria del estado de emergencia nacional para conjurar un estado excepcional que está afectando el sistema de salud pública y el aparato económico y productivo nacional. ¿Cuál es el alcance que puede tener una declaratoria de este tipo? O sea, ¿hasta dónde llegan los poderes del presidente y cuáles son esas excepciones en las que puede intervenir que antes con sus poderes habituales no podría? Mira, la situación, la medida más extrema que se ha adoptado ya en muchos países, en España, en Italia tal vez con mayor nivel de intensidad, en los últimos días también estuvo en muchas ciudades de China, es la de la cuarentena. Es decir, la posibilidad de que el gobierno obligue a toda la ciudadanía a permanecer en sus hogares. Es decir, y eso tiene implicaciones en la libertad de tránsito, en la libertad de reunión, en la libertad de asociación, porque todos esos derechos exigen el contacto, exigen que nos veamos, que nos juntemos. Entonces, de entrada hay una serie de derechos reconocidos por la constitución que pueden quedar a disposición de la autoridad, pueden quedar a disposición de la autoridad. Mucha gente tiene miedo, ha manifestado temores, desconfianza con eso y hay que entenderlo, pero esa desconfianza y ese temor no puede imponerse a la necesidad que tiene el Estado dominicano, la sociedad dominicana y en general todas las sociedades, de hacerle frente a un virus cuya capacidad de propagación, sobre todo, se ha presentado como exponencial. O sea, es exponencial la forma de propagación del virus. Entonces, para parar eso hay que tomar medidas excepcionales. Es decir, el Estado de excepción lo que significa es que las autoridades del gobierno se ven en la obligación de tomar medidas extraordinarias, muchas veces por fuera del derecho, para que el derecho prevalezca. Y puede tener un periodo específico. Tiene que tener una, o sea, la decisión final, el acto jurídico que formalice finalmente la declaratoria del Estado de excepción, tiene que disponer el tiempo por el cual el Estado de emergencia va a permanecer. Esto se mantiene desde el origen, desde el antecedente primero de lo que hoy se conoce como Estado de excepción, es una institución de la antigua república romana, que era la de la dictadura. Es decir, cuando la república estaba en riesgo, cuando había amenazas de que zozobrara la república, se traía a un dictador, que no era un déspota, era una institución muy prestigiosa, una de las instituciones más prestigiosas de la república romana, con la encomienda de que durante seis meses, tenía un plazo de seis meses para restablecer el orden. Entonces, cumplidos esos seis meses, había que reunirse para ver si se necesitaba un plazo adicional, pero había que hacer una evaluación. Y si el dictador, antes de los seis meses, resolvía la encomienda que le había sido puesta en sus manos, entonces renunciaba. Entonces, hoy es lo mismo, con diferencias, pero en esencia lo mismo. Sí. En este sentido, el presidente Danilo Medina pidió que el Senado le dio 25. ¿Qué significa esos 10 días, don Ifer? Bueno, como decía hace un momento, la declaratoria del estado de emergencia, aunque la iniciativa la puede tomar el Ejecutivo, la decisión también la pueden tomar las cámaras legislativas. Y por tanto, si el Senado considera que 15 días no es suficiente para, digamos, para la efectividad de las medidas que se deben adoptar, entonces tiene plena facultad para proponer que en vez de 15 sean 25. Hay que esperar a ver lo que va a decir la Cámara de Diputados. Pero lo que le quiero decir es que la propuesta del presidente o la solicitud del presidente no tiene que ser aceptada en los términos que el presidente la plantea. O sea, que esa modificación es viable. Claro. Y si ellos quisieran extenderla, suponiendo que en ese periodo, estamos hablando de 25 días, no se resuelve la situación, ¿el presidente tiene que hacer la solicitud de nuevo o ellos pueden extenderla? Hay que hacer una renovación formal explicando los motivos y las razones por las que se prorroga. Y la iniciativa de prórroga puede venir de cualquiera de las instancias, del Ejecutivo o de las cámaras legislativas. Va esta tarde a la Cámara de Diputados ese proyecto aprobado ayer a unanimidad en el Senado. Hemos visto un apoyo generalizado, pero sin dejar de haber cuestionamiento por parte de algunos diputados, diputadas. ¿Qué mayoría se requiere para aprobar este proyecto ahora en la Cámara de Diputados? En la medida en que la Constitución no establece una mayoría específica para la aprobación por parte del Congreso de la solicitud de declaratoria del Estado de excepción, aplica la regla de mayoría que la Constitución ha previsto en su artículo, creo que 84, para la aprobación de las leyes en el Congreso, para la adopción de decisiones en el Congreso Nacional de Mitamas Más Uno de los presentes una vez conformado el quórum. O sea, mayoría simple. Creo que se llama mayoría absoluta. Mayoría absoluta. La convocatoria a la Cámara de Diputados. Porque mayoría simple es que uno tiene 27 votos y el otro tiene 25. Pero si necesita la mitad más uno es mayoría absoluta. Sí, de los presentes en ese caso. Exacto, que es distinto, correcto, esa es la diferencia. La convocatoria de la Cámara de Diputados está hecha para la tarde de hoy, pero muchas de las medidas propuestas por el gobierno iniciaban a partir de las 6 de la mañana y aparentemente han sido acogidas de todas maneras por la mayoría de los ciudadanos. ¿Puede esto generar algún tipo de conflicto? Mira, en términos estrictos de derecho, lo lógico sería que el inicio de las medidas sea posterior, inmediatamente posterior a. Es decir, por ejemplo, en algunas legislaciones se ha expresado de manera, se ha dicho de manera expresa que las medidas en materia de estado de excepción empiezan a ser efectivas a partir de la publicación en el boletín oficial. Entonces, a eso se podría deber que hay muchas propuestas, sugerencias y no órdenes en muchos de los temas que propone el gobierno. El gobierno se ha cuidado, el gobierno se ha cuidado de sugerir, de sugerir que se mantengan en casa, de sugerir que los mayores no salgan, de sugerir flexibilidad a las empresas, al sistema bancario, etcétera, pero llegará un momento después de que se formalice, de que no serán sugerencias. Y los cierres de frontera, ¿sí se pueden hacer sin esa declaratoria de excepción? Como se declaró cierre de aeropuertos, puertos, paso fronterizo, todo eso se decidió ya. Eso es, digamos, en el derecho, hasta que no suceden las cosas, no hay una respuesta. No hay respuestas en abstracto. Hay, el cierre de los aeropuertos y de las fronteras toca con la libertad de tránsito. Digamos, la gente en principio tiene derecho a venir y a ir, pero hay una situación de hecho, hay una situación de hecho. ¿Hay antecedentes en la República Dominicana con relación a este tipo de medidas? Que yo recuerde a escala nacional, más que que recuerde que tenga información, solo en el año de 1984, con la poblada que se produjo aquí durante la segunda mitad del gobierno del doctor Salvador Rora Blanco, que recuerde así. Ha habido en ocasión de tormentas, de fenómenos naturales, declaratorias parciales, focalizadas, de calamidad pública, creo que cuando el ciclón, el huracán George, hubo algo en ese sentido. Pero de estas dimensiones... Cristóbal, con tu permiso vamos a hacer una pausa y cuando regresemos continuaremos con este tema de mucho interés en estos momentos que está viviendo la República Dominicana. Ustedes no se vayan, continuamos con esta interesante entrevista. Gracias. 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 Gracias.